Este 19 de febrero se conmemoró el 110 aniversario de la conformación del ejército mexicano, una fecha que busca rendir homenaje a los hombres y mujeres que conforman este grupo y quienes en la actualidad atraviesan por diversos y duros retos entre los que se encuentran la lucha contra el narcotráfico. Acompañado de autoridades municipales, estatales, legislativas, así como de otros miembros del ejército, el general de brigada de Estado Mayor Enrique García Jaramillo, comandante de la 16ª Zona Militar, señaló que el ejército mexicano continúa garantizando la integridad, independencia y soberanía nacional, además de contribuir en la construcción de un país de leyes, de libertades, progreso, justicia y de paz. Esta fecha de relevancia para los soldados de la República es propicia para recordarle a los mexicanos que este, su agrécito, se organizó para garantizar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación y para contribuir en la construcción de un país de leyes, de libertades, de progreso, de justicia y de paz. Con esta herencia seguiremos preservando el Estado de Derecho, seguiremos siendo leales a nuestra democracia y seguiremos siendo custodios de las instituciones, seguiremos siendo ejércitos a servicio de los mexicanos. Asimismo, el comandante de la 16ª Zona Militar le recordó a los más de 500 militares presentes en la celebración que no se deben de olvidar de las lecciones del pasado y el legado de hombres valientes, compatriotas, que han luchado por darnos un país libre y soberano. Un regalo, ustedes, en cada misión, dan cuenta de su entrega, lealtad y firme vocación de servicio. Otros, en cuyos cuerpos perduran las heridas que los incapacitaron permanentemente, han dado ejemplo de nobleza y valor. Y en unos más, cumplieron por su deber, han ofrendado la vida por la sociedad. Su ejemplo de entrega y servicio debe ser la motivación para que todos los días intensificamos nuestros esfuerzos en la búsqueda del bien común y el progreso de México. En el evento, estuvieron presentes la secretaria ejecutiva de Seguridad Pública del Estado, Sofía Huet, en representación del gobernador del Estado, así como la diputada Cristina Márquez Alcalá, actual presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento de Irapuato, en representación de la alcaldesa Lorena Alfaro García, además de distintos generales, capitanes y coroneles que integran la doceava región militar y presidentes municipales de la región. Cabe recordar que el origen del Día del Ejército Mexicano se dio durante el XXII Congreso Constitucional, Libre, Independiente y Soberano del Estado de Coahuila, que en su decreto 1421, del 19 de febrero de 1913, desconoció al general Victoriano Huerta y dio facultades a Venustiano Carranza, gobernador del Estado, para crear una fuerza armada y restablecer el orden constitucional. En marzo de 1913 fue proclamado el Plan de Guadalupe, documento que le dio nombre al Ejército Constitucionalista, y una vez que se promulgó la Constitución de 1917, adoptó los nombres de Ejército Nacional Federal y Permanente, y más tarde, Ejército Mexicano. Con el decreto número 720 del 22 de marzo de 1950, se declaró como el Día del Ejército el 19 de febrero de cada año. Para Noticieros Expresa TV, Víctor Gómez.